De nuevo los amigos de lo ajeno visitan la sede de la Liga de Canotaje de Santander ubicada en Barranca Bermeja en la vía que conduce al corregimiento El Llanito. El día de ayer 6 de julio en horas entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde se perdieron dos embarcaciones, dos barcos de canotaje, un kayak recreativo color amarillo, un kayak para personas de discapacidad color vino tinto. Los botes hurtados están destinados a la preparación de los deportistas con alguna condición de discapacidad hecho que impacta aún más a esta comunidad de jóvenes que tantas alegrías han regalado a los amantes de esta disciplina deportiva. Estamos con la policía y con todos los medios para poder recuperarlo ya que es el único kayak que tenemos para personas con discapacidad y es uno de los botes que se utilizan para formación de atletas en temprana edad. Agradecemos a todas las personas que nos puedan colaborar para saber o tener información sobre estos botes. Los que los hayan visto les agradecemos nos puedan colaborar con toda la información para poder recuperarlos y saber dónde están ya que son botes muy importantes para el desarrollo de nuestra disciplina. Con la denuncia debidamente interpuesta se espera ahora la pronta actuación de las autoridades competentes para hallar cuanto antes los elementos hurtados a la Liga de Canotaje de Santander.